Bienvenido a Corrientes con Botai, a Canal Rural, ¿cómo estás? Bueno, yo soy Ricardo Grigoli, promotor regional de la Asociación Jerefor en la Comisión Mesopotámica. Y bueno, vinimos acá a hacer presencia de la Expo Nacional de Curuzú, la Expo Nacional de la Raza Jerefor. ¿Cómo lo viviste a esta jura, con tantos animales sobresalientes? La verdad que muy contento porque vinieron muchas cabañas, participaron. La realidad es que si algo que nos define a la gente de la Jerefor es que somos una pequeña gran familia, en la cual siempre este tipo de eventos terminan siendo una fiesta para todos nosotros, más allá de que ganen algunos y se llegan los mayores premios, creo que todos están contentos con el hecho de participar y apoyar a la raza. Felicitaciones por el trabajo. Quiero aprovechar para comentar que para todas las personas, creadores pequeños, creadores grandes, que no están marcando hoy en día, están saliendo unos programas de bonificación 100% para los que son nuevos socios, para ingresar al puro registrado y comenzar a darle un valor agregado. Es algo muy accesible, muy fácil de llevar adelante y es importante para lo que es la raza darle ese valor agregado, darle una marca y que sea amparado por la asociación. Gracias. 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 Gracias.